En este vídeo vamos a asumir que hemos visto el anterior, donde se plantean los principios de los modelos estocásticos usando un modelo muy simple de crecimiento de una población. Aquí lo que tenemos es un ejemplo mucho más aplicado a los sistemas de información geográfica. Vemos arriba a la izquierda una matriz pequeña de 3x3 con elevaciones. Es decir, esto sería un subconjunto, una ventana sobre un modelo de elevaciones convencional raster. El 25 es el tamaño de celda. Hemos elegido este porque es muy habitual en los MDE de los diferentes servicios geográficos. Las elevaciones que he puesto simplemente buscan definir una superficie y con una inclinación, con una pendiente significativa. El motivo de haber usado esta pequeña matriz de 3x3 es que es el sistema que se utiliza habitualmente en los SIG. A partir de estas nueve elevaciones, los SIG lo que hacen es calcular un plano de ajuste a partir del cálculo, a su vez, de dos componentes que se llaman componentes del gradiente. Esos componentes, A1,0 y A0,1, los tenemos a la derecha y veis que hay dos columnas de valores. La primera está etiquetada como PREVIT y la segunda como SOBEL. El motivo es que hay dos formas predominantes en los SIG de calcular estos componentes del gradiente y, por tanto, de la pendiente del terreno. PREVIT se usa un poquito menos que SOBEL, pero hay ejemplos donde podemos encontrar los dos. Y veremos, porque este es uno de los objetivos de este vídeo, que elegir un operador u otro tiene efectos sobre el valor de la pendiente. La celda F6 es la pendiente calculada a partir de los componentes del gradiente. Las fórmulas las vemos en teoría. Para los valores que hemos metido en la matriz de 3x3, vemos que aquí nos da 21,2 y 22 grados. Es decir, ya tenemos 0,8 grados en este caso de diferencia solo por el hecho de utilizar uno u otro operador. Como lo que queremos hacer es utilizar un modelo estocástico, en la matriz de abajo, también de 3x3, he introducido un factor de ruido aleatorio. El ruido que utilizo aquí es de más o menos 2 metros, que es más o menos coherente con la incertidumbre asociada a este tipo de modelos. Incluso es un caso un poco optimista. En esta réplica vemos que el 100, 105, 109 de la primera fila se ha transformado en 100, 104, 111, debido a esta introducción de ruido aleatorio. La pendiente en este caso es de 21,1 grados para el operador de Prebit y 21,8 para el operador de Sobel. Se diferencia un poquito, pero no demasiado, apenas 0,1 grados en el primer caso y 0,2 en el segundo. Como en el ejemplo del vídeo anterior, cuando le doy a la tecla F9, los valores aleatorios se recalculan y tenemos una serie de valores de pendiente que van cambiando dentro de la incertidumbre asociada a las elevaciones. Es decir, para esa incertidumbre de más o menos 2 metros, estos valores de pendiente son todos posibles. Como en el caso del otro vídeo, vamos a generar un estadístico de fiabilidad, dado por el valor medio de las pendientes de un número suficiente de réplicas y la desviación estándar de esos valores. De nuevo, he hecho un macro parecido al anterior, donde simplemente se van copiando los valores que resultan de los dos operadores en las columnas J y K. Y luego, en la columna M, N y O, tenemos el valor medio de todas estas réplicas y el intervalo de confianza al 95%. Es decir, la desviación estándar multiplicada por 1,96. Si hacemos repetidas réplicas, vemos una cosa curiosa, que es que el operador de Sobel siempre da una mayor pendiente media que el operador de Prebit, algo que deberíamos tener en cuenta. También podemos ver que el intervalo de confianza está entre más o menos 2 grados, 2,5, depende de la réplica. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando hacemos un modelo de pendientes a partir de un modelo de elevaciones con estas características, la pendiente tiene una incertidumbre propagada a partir de la incertidumbre de las elevaciones. Y si vemos un mapa, por ejemplo, que tiene una primera clase de pendientes de 0 a 1 grados y una segunda clase de 2 a 4 grados, podemos estar seguros de que esas clases no son correctas. El motivo es que la incertidumbre asociada a la pendiente es mayor que los anchos de clase, que los rangos de estas clases que acabo de definir. Como resumen, al igual que en el vídeo anterior, este tipo de ejercicios nos permiten conocer hasta qué punto podemos generar resultados a partir de las modelizaciones. Y también que no podemos manejar modelos digitales de elevaciones o de cualquier otro tipo sin conocer la incertidumbre asociada a la información, ya que esa incertidumbre va a propagarse a todos los productos que generemos a través de algoritmos o a través de modelos de procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!